Bueno, una victoria a la arena Reza, se viene la fábula, parece que van a estar incluidos, ¿qué va a pasar? Creo que ya estamos incluidos, la verdad, la lucha en cola de milis, pues ya salvan la máscara, pero yo creo que estas son las buenas luchas que el público quiere, los de pareja, hoy me hizo pareja con mi hermano hijo de Espectrito, nunca soy rudo, pero creo que no lo hice mal, eso significa que traemos buena escuela, y que los nombres de La Parquita y Espectrito, que están en buenas manos. Parece que la lucha, la apuesta será en jaula, cada quien buscará saber su misterio para ser equipo como hermanos. Creo que sí, solamente por esta ocasión como lo dije hoy, yo defenderé a mi hermano en la jaula, y sé que él me defenderá, y lo digo, como lo dice mi carnal, los hijos somos los astráuticos y originales, marca de sangre, marca de fábrica, ¡Reyes! Señor Padre, mi Señor Dios, los Espectritos son originales, nada más. Tantas historias de sus padres aquí en la arena Reza, y por qué lo llevamos a un trozo, y poner esa memoria en alto. Sí, la verdad, desde niños hemos venido a la arena Neza, 90, 96, y hoy nos toca defender las máscaras, en una gran arena como la arena Neza, de abrazgo no me lo esperaba, y menos en este tipo de encuentros, como te dije, yo creo que hoy la gente ya le gusta ver puntazos hasta en las minis. Bueno, pues ahí están como hermanos, parece que están muy patientes. Solo por esta ocasión, él y yo hacemos buen equipo, y en la jaula, esperan las sorpresas de los hijos originales. ¡Gracias!